¡Viva Niento! Más rupe! Más rupe! Más rupe! Más rupe! No, domujem sa s nás, pekne nástupráni, hovore. Lapí, všetky odokúna, þestanie všetkých lapíí, na otáše sú právom všetky baby, dorádo, všetky body oloči, ale môže zabierna skávať. Lapí sa výjte aj okolo palca. Čo chrame si? y 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 nos vemos a la vida robo robo